¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mel y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a pasar al jueguito y ¿qué os traigo hoy? Os traigo que ya consigo la evolución super de nuestro querido Optimus Prime. Epicardo, vamos a darle rápido porque sabemos que es la evolución super. Está claro, se convierte en camioncito, la verdad es que está muy guapa, ¿eh? Bueno, ya que estamos vamos a abrir estos. Rapidísimamente. Trader, que me viene muy bien. Mercader, que estoy... ¡Uh, super big! Nos dan 10 de... 11 de la Reina Arquera, ojito. Anda, mira, y tengo otro más. ¿Dos épicos? ¿O se me ha bugueado? Ah, sí, tenía dos épicos seguidos y... bueno, a ver. Quedan 4 días y 16 horas. Voy a conseguir lo de los emojis, pero por jugar. Simplemente las partiditas normales. No me voy a esforzar en exceso por conseguirlo. Tampoco me he esforzado por conseguir esto. Jugando los tiquecitos que tengo, ya... ya directamente lo logro. Y... vamos a ver, no tenemos a Optimus Prime, así que vamos a jugar unas partiditas sin él y luego si tenemos suerte, como pasan 8 minutos, igual hago un cortecito e intento jugar una con él. Vamos a activar el multiplicador y vamos allá. A ver si tenemos suerte. Conseguimos mantener la rachita. La verdad es que... estoy jugando los tiques, así, porque me salen. No estoy jugando mucho últimamente, no estoy teniendo tiempo, solo lo de grabar vídeos y los grabo cuando bien puedo, más o menos, o trasnochando bastante, la verdad. Pero bueno. A ver. A ver qué pasa. Eh... Pues creo que voy a empezar con Curandera Guerrera, ya que salimos... Oye, esto es un tongazo, ¿no? Que... en dúos abras un cofre y te salgan solo dos estos. Un poco mal, ¿eh? Me parece. Mira qué bien. Ole, qué bien que me deja todo esto. Eh... Vamos a ir con Bárbaros, me gusta Bárbaro. Así que perfecto. Nos da aquí buen material. Lo suyo es ir al centro, la verdad. Pero veo gente ya con Bárbaro en Ultra y yo no la tengo. Vamos a ir a forzar un poquito más el loot. Aquí, ya que tenemos la posibilidad de Gregg. Vamos a coger otro Gregg, otros dos. ¿Y dónde están mis árboles? Aquí. Vale. Cogemos esto. Pensé que le podía congelar. Vamos a coger esto de aquí. No vamos a ser bobos. Tenemos aquí Gregg para talar. Voy a coger a Bo. ¿Por qué? Porque al final hay mucho bicho. Vamos a intentar que no me pille este. que tampoco es plan de regalarle nuestra muerte, ¿no? No vamos a ir del todo bien porque no estamos yendo a por Onicron y estas cosas. Ya os dije que no voy a hacer el exceso de ir a por... A ver esto. Me voy a coger a Bo que muere enseguida. De ir en exceso a por... Los camioncitos estos que están saliendo. Pero las gemas sí. Me vendrían muy bien arbolitos aquí. La verdad. Mira, justo salen cuando... Cuando me marcho. Ponemos esto. Sale otro. Vamos a fastidiarle ahí un poquito. Dirá, ¿Por qué haces eso? Pues... Por las raizas. No tengo daño. Así que... Tengo farmeo. ¿Te puedes mover? Se me ha quedado ahí pillado, tío. Aquí la gente... No ha muerto nadie. Vamos... ¿A quién me ha matado, macho? Vamos a coger a este. Ice Wizard. No podemos dejar que nadie se quede nuestro... Nuestra congelación. Nuestra congelación. A ver, este le podemos... Trastocar. ¿Me ha matado a alguien, tío? No me lo puedo creer. Le están persiguiendo a este. No quiero que me la líe a mí. ¡Fua! Vaya liada. Lo de... Mantener la racha lo omito, ¿vale? Quitamos esto de aquí. Y vamos a continuar. Curandera guerrera. A ver, ¿qué me puede salvar a mí? Que muera gente. ¡No, no, no! ¡Vengas a por mí! ¡No, no, 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 no! ¡A por mí no! ¡Pero por qué no te mueves! A ver, la madre del cordero. Se me queda pillada la tablet. No sé si la... Vamos a matar a este rapidito. Que me dé chicha. Esto de aquí. Rápido. Me pongo quinto temporalmente. No mola. A ver, este de aquí. Cuarto, quinto. No, me he ido hacia... Cuarto. Cuarto, cuarto, cuarto. Bien. Bien, bien, bien. Creo que voy a hacer un cortecito. Voy a intentar que me salga Optimus. Y ahora vuelvo. Ah, sobrepasé el límite. Pero si no he jugado apenas. Sí que es cierto que he quedado ahí un par de ellas en buen puesto. Pero no he jugado tanto. No sé. Yo esto del límite no lo termino de entender. Mira, nos viene muy bien que sea el mercader y aún encima el triple. Nos dan 15 mercaderes. Lo podemos subir y estamos un poquito más cerca de su ultra. Y también de un cofrecito estelar. La verdad. Cuando cambie esto y aparezca Optimus Prime intento grabarlo. Si no, pues grabo... Si no me sale en la siguiente ronda o en la posterior grabo normal. Ya estoy por aquí chavales. Como veis ha cambiado el set. No aparece el gran Dujon pero cuando le damos aquí en el centro aparece Optimus Prime con la parte super con la evolución super. Cura al squad al recibir daño. Al squad. Es decir se cura a sí mismo. Entiendo. O cura a todos. Porque no sé. Yo diría a la squad. Pero si es al squad entiendo que es al propio personaje. A ver qué pasa. A ver qué pasa. No sé si alguno me lo puede confirmar. Si es a toda la squad o es solo a sí mismo. No lo sé. Decirme y cuánto cura y demás. No lo he podido ver. Me podéis corregir todo lo que queráis. Que yo lo agradezco. Me he estado echando el cálculo de cuánto me queda. Me quedan 775 cubitos por coger. ¿Vale? Para para obtener todo lo del evento. ¿Vale? No juego no estoy jugando tantísimo. Ya os dije que esta esta temporada no me iba a poder esforzar tantísimo como la anterior de subir copitas y cositas así. A lo mejor tengo un pequeño intervalo ahí de que si puedo. Aparentemente no voy mal. Pero claro no voy mal porque mucha gente no ha llegado todavía a la squad. Cuanto llegue más gente a la squad ahora incluso sin el límite diario porque la gente que no ha llegado a límite que no ha llegado a la squad no tiene límite diario de de puntos del viaje squad. entonces eso afecta y bastante a la hora de que llegue la gente a la squad. Tengo que ya lo he dicho me parece correctísimo lo de que se tenga que hacer un viaje previo para coger dinamismo. Mira cogemos esto cogemos otro Greg si me regalas una llavecita Teron te lo agradezco. Vale llavecita para coger esto y vamos allá a coger un matón un heavy me faltan turbos tenía que haber cogido a ver esto tenía que haber cogido al monta quizá a ver este nos lo bajamos rápido sale todo ahora cojo todo eso vale esto es farmeito que va a hacer todo el mundo mirad hola aquí cuánto cuánto luz me va a caer gracias a los guardias chaval los guardias te dan mogollón vamos a coger al monta sí que es cierto que no es una tropa que sea de mi mayor agrado tengo aquí para coger esto tranquilito gemitas de la bandida me pueden venir bien esto que si tengo para abrir más y no me decís nada chicos que desastre pero decírmelo a ver aquí tengo otro cofre para coger vamos a coger curación vamos aquí cogemos todo esto me viene bien tenemos el arbolito uff y otra vez mogollón nos ponemos segunditos con tanto farmeito no me voy a quejar lo suyo sería haber cogido mortis pero estamos de farmeo se ha dicho vamos a coger a esta que así lanzamos el hechizo cuando nos haga falta vale mira todas las gemas que nos dan estos genial es que ahora encima la bandida también nos dan mogollón vamos a coger a optimus prime y vamos a probarlo no mucho pero algo vamos a probar no se puede percibir bien si con optimus lo que os decía a quien cura porque claro aún encima llevo el mercader que cura no es muy representativo esto se escapa vamos a coger esto no se ha visto me ha salido optimus prime lo hemos probado pero no es representativo conseguimos ahí un tercer puesto 525 gemitas espectacular vale vamos a intentar jugar otra nos sale un por 2 de de 8 tío nada más que caca de por 2 la verdad mira tenemos aquí de recoger 20 puntitos más genial y con 2 más con 20 más perdón con 2 mejoras nos podría salir dos mejoras si dos mejoras de bebé a clásica nos podría salir otro chest star chest para ver si me sale alguna super o una ultra interesante vamos a ver si podemos conseguir cofres épicos sería la monda cambia formas uff tenemos bandida tenemos mercader no hay duende es lo único hay que pensar bien la estrategia vamos a empezar con este vamos a empezar con este rápido hay que farmear esto y cambiamos monedita eeeh me da igual porque tampoco voy a conseguir suficientes monedas como para vamos con arquera me da igual y aquí es que me va a dar igual uno que otro lo positivo que tiene este modo de juego es que te vas a llevar por un tubo de mira este se pasa de nosotros este es un bot el torrente es un bot ya lo sabemos mira ahora me vendría bien un Greg Optimus Prime no no quiero cambiar realmente quiero enfrentarme a ver me golpea al golpear hace lo de la curación pero no se ve bien tío saca el hachazo nada no se puede ver correctamente vamos a ir con Greg nos llevamos esto estos arbolitos que pena que esté el puente roto no quiero quiero ir a mis árboles no quiero abrir cofre que así podemos farmear más orito vale perfecto vamos a ir con este barbarito abrimos rápido otro cofre me da igual Greg 19 barbaritos no hay todavía arbolitos así que barbaritos está bien voy a ir a donde estén uh bandida bandida y hay que hacer el truquito de ir a por los guardias no hay guardias o que necesitamos no hay guardias aquí o que ahí acabo de ver los guardias te dan mucho orito muchas gemitas aquí vale vamos a coger otra otra bandida joder la gente ya con sus ultras y sus ultimate y yo como un pringao sin ellas ahora salimos corriendo no me fastidies aquí la peña no 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 me fastidies amiguete no me gusta nada otimus prime la chancla la chancla es mía me sale aquí por un tubo gemitas vamos a cargarnos esto y coger todas las gemas no mierda para ti amigo cogí a max no me convence mucho la verdad vamos a abrir el cofre rapidito y abrimos el cofre rapidito no no sirve de nada pero bueno no nos hemos llevado ese energón hemos utilizado a optimus no se ve del todo bien anda mira segundo finalmente no se ha visto bien del todo no entiendo bien yo lo de la curación también eran todos optimus prime entonces no se si cura todo o que si que hemos visto como saca el hachazo ahí para golpear vale este por dos si que está bien de ocho está mucho mucho mejor y podemos abrir star chest vamos a ver que star chest nos sale uno dos tres cuatro cinco seis siete y una super de de dinamike dinamike como está dinamike está siete super está próximo está próximo millones de gracias por estar aquí chavales espero que el vídeo se haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados a este dejanme un like os suscribís al canal y espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis si y os o ¡Gracias!